Porque sinceramente yo quiero mostrar mi cara, pero por el chantaje emocional no se puede Pero primero tengo que ir paso a paso para lograr ese objetivo Porque la verdad yo no quiero ocultar lo que pienso Si de pura casualidad llegaran a ver este video tus papás, ¿qué les dirías? O sea, una cosa que no has podido decirles de frente Que los quiero, piensen lo que piensen, yo los quiero ¿Por qué tienen que estar en contra mía? No los odio por meterme ahí No los odio, yo sé que sacrifiqué mucho de mi infancia Y peor, que yo soy hijo de anciano, o sea, básicamente es imposible verlo Yo sé que si yo salgo expulsado, ellos aún así, porque lo sé Lo siento en mi corazón, yo sé que aunque sí me van a apoyar, pero ya nunca más me van a hablar Y ese es el problema, ya que toda mi familia es testigo Toda, o sea, todos los tíos Hablamos del 95% de mi familia Aquí tengo esto de acá, ¿no? Por ejemplo, mira, tengo toda la escritura inspirada y provechosa Este libro de acá, es antiguo Tengo también los de acá, las biblas antiguas Todos los volúmenes, aquí tengo solamente uno Pero en mi casa tengo un sinfín Amigos, tengo en este momento a un pimo Y es muy joven, tiene 19 años Él es hijo de anciano Le vamos a llamar N.J. por eso se cubre la cara Y le vamos a distorsionar la voz Mira, una de las cosas por las cuales quiero hacer esto es porque No quiero que la gente sufra lo que yo sufrí Yo no tuve elección, yo nací dentro O sea, yo no era un testigo que quería ser testigo Y por eso toda mi vida estuve pensando en eso Hasta que siempre tenía dudas Y siempre refutaba Y siempre le hacía preguntas ¿Por qué no me dejan pensar como yo quiero pensar En vez de obligarme a pensar algo que no es de mí? O sea, yo quiero pensar como yo No quiero pensar una sola idea Nadie puede pensar una sola idea Y justo mi amigo sale censurado Mi mejor amigo Entonces, ¿qué es cómo me chocó? Y también cometió un error Pero ¿es motivo para alejarme de él? O sea, es mi amigo Es mi amigo, yo no lo hice Yo no le di la espalda Mientras todo el mundo me miraba Todo yo, ahí comencé a cambiar Justamente cuando me comencé a juntar con él Él me enseñó buenas cosas Las cuales yo no quería Yo no podía ver Me ayudó a despertar, ¿no? Pero yo estaba básicamente con un pie afuera Lo único que hizo fue ponerme el otro pie Lo digo totalmente No, y aparte, perdóname Dices que eres hijo de anciano, ¿no? De congregación Claro Ha discursado en todo básicamente Él va a ser así en todo En mi país Ha discursado en cualquier lugar ¿Te imaginas como te dije la vez pasada? Yo tengo una biblioteca entera Mi biblioteca entera de publicaciones De los años 60 70, 80 y 90 Hasta la actualidad Un sinfín de publicaciones Y todavía las que me mandaron a destruir Las tengo todavía Yo sé que Si yo salgo expulsado Ellos Aún así Porque lo sé Lo siento en mi corazón Yo sé que Aunque si me van a apoyar Pero ya nunca más me van a hablar Y ese es el problema Ya que toda mi familia es testigo Toda O sea Hablamos Hablamos del 95% de mi familia Todos son testigos El 95% O sea Todos están metidos ahí ¿Ahorita estás con ellos? Mira Yo decidí Salirme de mi casa El año Hace unos meses Decidí salirme Por circunstancias Que realmente Te voy a contar aquí Cuáles fueron los motivos Yo Me estoy viviendo independiente Porque es la única manera de salir Para mantenerme Estoy trabajando Y justamente Ahora estoy viviendo solo Ellos ya saben De que ya Se nota Que ellos saben De que yo no quiero Y por eso Discutimos bastante Cada día en mi casa Es una guerra Cuando hablamos de eso Yo no quiero hablar Digo Papá no hablemos de eso Porque después terminamos peleando Y es que es la verdad Siempre No podemos Yo quiero expresarme Pero no puedo guiarme De una idea Que tú quieres Ponerme a la cabeza Yo no puedo pensar Él no podía responderme Mi propio padre Que es anciano No podía responderme Y si yo le decía Acerca de la comité De Australia Se ponía más nervioso Porque yo sé Que lo sabe Porque yo sé Que lo sabe Yo lo conozco Me comentabas Que has tenido El poder De tener El libro De los ancianos ¿No? Pastoren El libro secreto ¿No? Lo leíste Y Se enojó Ajá Se enojó Se enojó Cuando lo leí Y le dije Papá es en serio La regla de dos No que ya no es así Papá no me mientas Aún sigue con la regla de dos Le dije Tienen que estar dos Presidenciando una violencia Así le dije Es ilógico En nuestra población Hubo un caso De De abuso Y fue el mismo año En el cual yo Ahí también desperté También desperté Pude ver La crueldad La hipocresía Cómo miraban A esa persona O sea Está bien Hizo algo malo Yo sé que hizo algo malo Lo sé Pero ¿Por qué ellos no hablaron? ¿Por qué no hubo una denuncia? ¿Por qué no hubo nada? O sea Básicamente Yo no tengo nada En cuenta de esa persona Pero ¿Por qué no hicieron Una demanda? Tienes Amigos Dentro de la congregación Que saben Tu manera De pensar Bastantes O sea ¿Conoces a más personas Que están Pensando lo mismo que tú Y que quieran saber De tu edad? De mi edad Y son bastantes De mi edad Son muchos De mi edad Alrededor Ni alrededor Voy a hacer un porcentaje Alrededor de los que tienen Diecisiete años Para arriba Son bastantes Y no soy Escucha En mi edad Somos cinco pimos Pero yo conozco A más pimos De estas congregaciones Ah si De Perú De Perú Conozco a varios Yo Yo intenté buscar A todos Porque yo quería Pollo Quería juntarme Con gente Que realmente Piensa lo mismo Que yo No estar Encerrado En un lugar Y estar Como sintiéndome Que solamente Soy yo No porque yo No soy solo Ellos son bastantes Y esa es una cosa Que me anima No estoy solo Son muchos Los que están conmigo ¿Has intentado Hablar con Con más testigos Dije Bastantes Tratándoles De despertar Ahí es Demasiados No sabes cuánto He intentado Ayudé ¿Cuál ha sido Tu experiencia? Ayudé A una A una persona No Es mi amigo No Tiene Es mucho Tiene 17 años Órale Pero él venía A llorarme Le mandaba Información Sobre los testigos Se impresionaba Bastante Y es que yo Me dio miedo Como un espejo Porque así Como él se sentía Cuando miraba Cosas impresionantes De lo que le estaba Ocultando Así también Me miraba yo Cuando a mí Me mostraron Esas cosas Al principio Así como cualquiera No lo quiere creer Busca Algo Para Para Contraatacar Esa idea Pero Cuando realmente No hay nada Y te das cuenta De que realmente Eso es cierto Y peor Que yo soy Hijo de ancianos O sea Básicamente Es imposible Verlo Yo he visto Comités De ancianos Yo lo he visto Yo he estado Aquí está la sala B Y aquí estoy yo Y te imaginas Cómo he escuchado Te imaginas Las llamadas Que mi papá Atendía En su cuarto Escuchando Varias horas Como que es lo peor Que has escuchado El abuso El abuso El abuso Como lo han ocultado Muy bien Lo han ocultado Muy bien No No voy a No quiero que la gente Piense Y quiero que No quiero que Que los comentarios Que malos padres Que No Mis padres Son los mejores Del mundo Solo que están Equivocados Eres muy valiente Porque Si llegan a ver esto Puede haber Consecuencias Y Y aún así Tú estás aquí ¿No? Porque quieres Ayudar a la gente Que nunca entre ahí O que despierte ¿No? Y sea un pimo Como tú Hubo otra cosa De que Chocó a mi familia ¿No? Ahí Fue cuando Mi papá también Comenzó a cambiar Bastante Fue la muerte De mi tía Murió por cáncer Y ella me dijo Yo quiero alzar la voz Pero yo no quiero Perder a nadie Ese es el miedo De perder Yo no quiero Perder a mi hijo No quiero Y O sea Era testigo Despierto No, no No Ella era La única ventana Al mundo Al mundo real No era testigo Eso me chocó Era la última Persona De mi familia Que no era testigo Sí Que era básicamente ¿Te imaginas Cómo se cerraba Esa ventana? Ajá Y ella me hizo Prometer Que iba a salir Adelante No importa Lo que crean ¿No? ¿No? Y que me dijo Nunca te calles Me dijo Siempre hable Y di la verdad Es lo que estoy haciendo Y lo hago por ella ¿No? Lo hago por ella también Te tengo una sorpresa Lo que queremos hacer Es algo increíble Acá en mi país Lo que queremos hacer Es básicamente Arrasar Con todas las calles Lanzando Eh Pancartas Cualquier cosa De anuncio Pero esa es la cosa Vamos a ser pimos Y vamos a ir con máscaras Eso No queremos No queremos Que se revelen Esta identidad Yo también voy a participar Vamos a andar con máscaras Y antes que salgan a predicar Y bueno Estén predicando Nosotros vamos a salir A Antes que ellos toquen sus puertas Nosotros vamos a dejar Panfletos Diciendo la verdad ¿No? De lo que está Y de estos días ¿No? Sí Y de estos días Ya falta poco Están que lo organizan todo ¿No? Y eso te voy a mandar el video Para que veas Y lo publiques en tu canal Y como nosotros Lo estamos haciendo ¿No? Y la verdad Que estoy muy feliz De el grupo Esto es que la verdad Que tú también Nos has inspirado bastante Con lo que hiciste en México Y queremos hacer algo similar ¿No? Perfecto Háganlo Alcen la voz Adviertan a la gente Y que esto se haga Lo más viral ¿No? ¿Qué les dirías A la A los chavos Y las chavas De tu edad Que son testigos Que busquen No se queden con la duda Busquen Información Infórmense O sea Son la generación Moderna Tienen que informar Son redes sociales Todo Nadie les puede ocultar La verdad Nadie No se dejen Guiar Porque dicen Oye No investigues Y ella te la pregunta ¿Por qué no quieres Que investigues ¿Por qué solamente Quieres que busques La JW Ah ¿No te has preguntado eso? Pues eso es una pregunta Que te tienes que hacer La JW No es No 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 es tu enciclopedia O ¿Tú crees que Creen que es la única enciclopedia? Son bastantes Y el internet Es de todos No solamente La JW Y bueno Seguimos en contacto Nos mandas Como les fue En esta En esta En esta Des predicación Allá en Perú Y mucho ánimo Y me lo saludas Mucho a todos Y te mando un gran abrazo Y por favor No te rindas La vida es muy bella Apenas esto empieza Te lo digo De corazón Y más como nosotros Como jóvenes ¿Vale? Así que tienes Mi respeto Y mi admiración Te va a servirte Cualquier cosa Información que quieras Solamente avísame Yo lo puedo buscar Vale Perfecto Muchas gracias NJ Listo Hasta luego Listo